Es blanco muy blanco el tuyo, es negro muy negro el mío Si en el mundo solo existe un solo grito de amor ¿Por qué separar nos quieren por no ser de igual color? Si en el mundo solo existe un solo grito de amor ¿Por qué separar nos quieren por no ser de igual color? Ay, 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 mi señor No por ser negra me quieres menos, no por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color No por ser negra me quieres menos, no por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color Ay, 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 sí señor ¿Acaso puede el pintor pintar amor de colores? El amor es uno solo igual al que yo te doy Igual al que yo te doy Es muy hermosa y brillante la blanca nieve se ve También hermosa y brillante la blanca nieve se ve También hermosa y brillante la blanca nieve También hermosa y brillante la blanca nieve se ve No por ser negra me quieres menos, no por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color No por ser negra me quieres menos, no por ser blanco te quiero más El amor es uno solo y no tiene ningún color Ay, 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 ay El amor es uno solo, solo es el amor El amor es uno solo, y no tiene ningún color No tiene ningún color, no tiene ningún color No tiene ningún color Vivimos un solo amor con dos colores distintos Con dos colores distintos